¡Hola! Soy Jotero 72. ¡Ho, ho, ho! Os voy a enseñar un abriborging de delicioso chocolate. Una figura de Papá Noel con bolas para colgar de chocolate. ¡Muy Davideña! ¡Ya veréis! ¡Ho, ho, ho! Voy a abrir la bolsa. Esta es la bolsa que contiene huevos de chocolate y alornos Davideños. Y este es el Papá Noel de chocolate. Voy a abrirla. Vamos a sacarla de su bolsa. Vamos a sacarla primero la figura más grande. El del Papá Noel. Que es esta. Es un Papá Noel típico de Navidad. Con sus regalos de oso de peluche. Y es de chocolate hueco. Tiene que estar muy bueno. Luego son estos adornos. Bolitas de chocolate. de Navidad. Estos adornos para colgar. Que son bolas también de chocolate. Estos huevos dorados de chocolate. Campanas. Más bolas navideñas. Y otros mini Papá Noel. Pues estos son los dulces de chocolate de Navidad. Adiós. Hasta el próximo vídeo. El video. Gracias.